La historia de los pueblos es un pueblo que se ha ido a la tierra de San Andrés. El complejo arqueológico de Siyustani se ha ido a la citaquista, y se ha ido a la tierra de la tierra. Como el pueblo verá... El pueblo es un pueblo que se ha ido a la tierra, y se han ido a la tierra de los pueblos, y se han ido a la tierra de los pueblos. El pueblo es de la tierra. El pueblo es de la tierra de los pueblos y domésticos. La tierra se ha ido, y se ha ido, y se ha ido a la tierra de aguas. El pueblo es de la tierra de los pueblos. En este pueblo, por lo tanto, no se ha ido a la tierra, y han ido a la tierra de los pueblos. Ahora, todos los derechos de mi familia tienen que tomar la salida British State, y los derechos de la Iglesia fueron sacados de las mujeres. Pero mucho a mí, yo quiero que me deje con la paz. Pero yo quiero que no yo soy de mis empleados, sino a nadie así, sin embargo, no soy de los que no soy de la casa de los que no soy de la casa. Por lo tanto, me he dicho que no es importante ser que el turismo vivencial no hay un país. Hiciste a cada titulio para el chavo uta sumanchao en piste, wakit ya sepkiwa angkatoketutin hakenaka suma kanto kanyantaki, u kamata u kapitata nagapja al jasip kanyapataki. Esta artesanía nos daía, así económicamente a nuestra familia, en nombre del Ministerio del Turismo y a nombre de mi ministro que no pudo estar acá, pero la verdad hemos luchado en nuestro destino de tu hogar. Nya wakit ya sepkiwa, plaza u kamaraque autosanakanya takinaka sumanchaña. Uka nagasti lurta sini wa kimsakalko warangka-warangka pasukta pata kahila solis huka ol kempe. Uka lurta awinagampis di hati unkoy margasti sumwa unak karakini hutil manlakanha.